¡Estáis listos chicos! ¡SINS CAPITALLN! ¡NOS AIGO! ¡SINS CAPITALLN! ¡JA! ¡Mira, mira, mira! ¡Está por aquí no! ¡Es eso, es eso! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es la última! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el mío! ¡Es este! ¡Está ahí dentro! ¡Está ahí dentro! ¡Es la segunda! Madre mía, tío Pero era una especie de juego Era como una especie de bote de sal O algo así Vale, ¿Será Krilin? No ¿Será Nappa? Es que va a morir Corre, 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 corre Y aquí estamos de nuevo jugando a Garry's Mod En el modo de juego de Prop Hand De quien es quien, es muy divertido Esta vez estamos con un montón de personajes de Dragon Ball Y para el que no sepa como es el juego Lo explico brevemente El equipo 1 se tiene que esconder con el resto de todos los personajes que hay Y el equipo 2 nos tiene que buscar Nos tiene que matar Así que es así de simple Nada más chicos, espero que os guste Si bien que os gusta, si bien que este vídeo tiene más de 10.000 likes Lo seguiré subiendo al canal Así que chicos, espero que os guste Y dentro vídeo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Uno de vosotros tiene que morir A ver, te estoy matando, te estoy matando ¿En serio me estáis matando entre vosotros? Parecemos ya meses, tío Madre mía, qué mierda es esta, tío Estamos aquí enganchados Están unidos al hacer, separados Me salí, salí Ah no, sí, sí, sí Claro, claro, agáchate Agáchate, sí, sí ¿Y a quién le he disparado? Casi lo mato A mí me has matado Ah, te matado al cuito Ah, con razón ¿A quién me habéis matado? Claro, si estaba al lado de nuestra Sentado con razón ¿Y este que está aquí mirando desde la ventana? Dios, pero ¿qué le pasa a ese personaje? Eso no es Algo le pasa a sus piernas Mira, siendo tontito Hay uno solo ahí y otro solo aquí Están por ahí, están por ahí Sí, claro, mañana Este no es Se estaban pegando cabezazos Me ha dejado bugueado Me cago en el Krillin Eh, ve, ¿qué pasa, tío? Es este, es este Me ha dejado bugueado el Krillin Me ha dejado bugueado el Krillin Fuera, tío Estaba ahí y digo No sé si me va a pillar, tío Falto yo Para unirme, ¿dónde? Con Yokai y Aquiles Esto, esto, en serio Esto lo voy a sacar en el vídeo, ¿vale? Para que vean el nivel de estupidez que tenemos nosotros cuando jugamos ¿Vale? Está degenerando aquí Que seamos estupidos, o sea, no significa que no nos pasemos bien, ¿vale, chicos? O sea, que otros sepáis ¿Qué pasa aquí? Madre mía Hola, yo caí Hola, ¿qué tal, Macri? ¿Cómo estás? Somos gemelos Arra perras Que no pare la fiesta Usted que te Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Tienes hambre o qué? Sí, ahora ve, le he ofrecido una Yo me voy ahí Me voy a esconder Aquí detrás ¿Alguien quiere mi burger cangreburger? Al calvito este es alguien, seguro Voy a dar de comer Madre mía, que me cogen ¡Ay, Dios mío! ¡No, corras, canalla! ¡Eh! ¿Dónde está? Venga, aquí le muero La gente está muy loca Me ha enterado Tú que a mí le pasó por al lado Este, este, Goku está corriendo aquí demasiado ¡Ay, ay, Macri Man, ahí, ahí! Desde lo alto se ve mejor Estoy loquísimo Ya me quiero tener la larga Quiero tener la larga también A ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos, eh Eh, no están dentro No están saliendo No están saliendo No están, están fuera Están fuera, están fuera Están fuera, seguro Están aquí, están aquí Vamos a calmarnos A ver, está en la vida Está clarísimo Mira ahí el Kri-Lin Mira el Kri-Lin Vamos a calmarnos ¿Cómo corre? Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Ello qué hay? Vamos a calmarnos Sí, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Yo me calmaría mejor Me cago esto Me ha colado, me ha colado Madre mía, Aquiles Madre mía Yo creo que calmao Calmao, jugamos mejor Calmao, mejor Calmao, jugamos mucho Y este que corre Este que corre Que está aquí No, no, uy Que muero, que muero Madre mía Hasta luego Superhot Madre mía Ese superhot Que brutalísimo Es que ha sido brutal, eh Ha sido la clave, tío Madre mía Dios ¿En serio? ¿No me cargaba nadie? ¿Dónde están? Comete una hamburguesa Falta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ey, tío En las sombras ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando aquí? Ah, o sea ¿Qué? ¡Ay! Grilin A ese no le dispares, Croco A ese no Cuidado, a ver Pati es muerto ya, eh ¿Quién queda vivo? Grilin No, a ese no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están buggeando ellos la puerta ¿Queda solamente tú? No Asómate, Maqui Asómate, Maqui Vale, Croco ha muerto Queda uno Asómate, Maqui Vaya, por Dios Pero que buggeada hay ahí, ¿no? Con ellos No le dispares, Camilo Camilo, yo hacía un jame jame jai Y los reventaba a todos No No Le va a dar al final Le va a dar al final, Camilo Madre mía Madre mía Camilo, tú puedes saber quién es el sospechoso ¿Tú das con ellos? No, 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 ahí no No, 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 no Haz preguntas, a ver ¡Cállate pesado! Haz preguntas, claro Haz preguntas Si no se ve nada A ver ¡A tomar por culo! ¡Sí, señor! ¡He sobrevivido! Célula aquí Como que se ha dado un poco la vuelta En serio ¡Mí el petao! ¡Madre mía el petao! Cuidadito Oye, ¿y este Vegetta? Que está aquí atravesando la mesa Cuidadito, cuidadito, eh Está ahí, está ahí ¡No! ¡Dios mío! Solo quedo yo ¡No! ¿Por qué? A 10 de vida, tío Tengo miedo Yo se supone que es invisible, tío No, es un robot ¡Eh, Vegetta! ¡Eh, Vegetta! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh, Vegetta! ¡¿Pero qué pasa, Willy?! ¡Eres el mejor youtuber! ¡Eh, Vegetta! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Me quedan 10 de vida nada más! ¡Eh, es un robot de misiles! ¡Es un robot de misiles! ¡Es un robot de misiles! ¡Buena, buena, buena, buenísima! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, si te salvas para allá, crack! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, que no me ves! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estoy en su cara, tío! ¡Ah! ¡Me has liado! ¡Estoy en su cara, tío! ¡Ponte por entrar! 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 ¡A ver, ponme una hamburguesa! ¡Tengo que sentar yo esperando media hora, tío! ¡Ah! ¡Pone una maldita hamburguesa ya! ¿No? ¿O qué? ¡Oh! 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 hola quiero una hamburguesa esta pidiendo me pones una hamburguesa por favor sera blanco y morao ese que esta ahi en la puerta e vegeta yo creo que es el de la barca eres el mejor youtuber e vegeta e vegeta eres el mejor youtuber este es dentro es tuya camino donde corre por tu vida este es este derecha derecha me voy por mi vida fuera siga por ahi siga por ahi ostras que bueno ha sido epica esta si 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 es que ademas la vi es la metralleta de la cara se me esta errando la cabeza es el krillin ese seguro venga es el 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 Que bueno tio Que troleadita tio mas epica De verdad eh Si es que no me podia mover por culpa Uy pero Perdón Que pasao Se ha vuelto invisible tio Eh No puede ser Solo quedo yo otra vez tio Si tio Tiene que estar cerca de ahi Que brutal Se ha ido muy buena Madre mia chaval Yo creo que en esta Se ha ido corriendo Mira Napa parece que se ha cagao Se ha ido corriendo Se ha ido corriendo Corre este 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 O si Si ese ese No es Madre mia tio A ver Pero si que va con esta sala Este este O estas alas Llevas alas Maki lleva alas Ojo eh Voy a volar Volar bueno Volar O se cambio Antes era un saltamontes De esos feo Tienes pelo o no tienes pelo Tengo pelo Tiene pelo Podria tener en otro lado ¿En la cola? Exacto 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 En la cola me refiero al rap De los saiyajins Por si Pero por este Esta por aqui no? Esa es Es einzige No 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 Es einfach ¡correle, correle! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Es este. ¡No me lo juro! ¡Es la segunda que... ¡Madre mía! Pero era una especie de bote de sal o algo así. Sí, pero... ¿Será Krilin? No. Es que va a morir Corre, corre, corre No está corriendo No está, no Salta, salta, salta Tampoco está saltando Si ganamos monumentos Sí, 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 es que madre mía Lo que me falta de vida no es normal ¿Os falta alguna vida de vosotros? Diez nomás Me queda muy poco de vida Yo creo... Voy a salir corriendo Creo que está en la cristalera De fuera No, 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 madre mía, cuidado, cuidado, cuidado Me voy a mover Me voy a mover Sal corriendo, sal corriendo No, no, no No, no, no Está en la cristalera de fuera Es este Es este de aquí Ay, ay, ay Como es trolea, tío Eso no es, eso no es No, eh Seguro No, no es trolea tanto, tío Este, este bicho con alas Este que tienes ahí Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Madre mía, tío Mira la cámara La rica de Yoka y te ha delatado Hostia, es que no podía más, tío Se ha hecho una, es muy bárbaro, tío Es que estoy llorando, tío, estoy llorando Oh my god Vuelto He Se ha hecho una manuela work Te ha hecho un marido Tío 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 Toma Tío Tío ¡Gracias!